Bienvenidos al canal 7 Televalencia, bienvenidos a VisAvis. Ya saben que este es un programa de entrevistas en el que intentamos traer siempre personajes de interés y actualidad y hoy contamos con la presencia del director general de deporte de la Generalitat Valenciana, Mateo Castilla, al que le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros y la primera pregunta que le haría sería que ¿desde cuánto tiempo lleva usted en la Generalitat como director general de deporte? Buenas noches, pues llevo exactamente desde agosto del año 2008, así que con unos Juegos Olímpicos. ¿2008 ya son unos cuantos años? Son cinco años, llevamos ya para seis años y la verdad es que supliendo en este caso a Fernando Gómez Colomer con un reto, una persona que ha sido uno de tus ídolos cuando eras más joven, pues en estos momentos tienes el reto de sustituirla al frente de la dirección general del deporte, que dicho sea de paso, me apasionaba y me continúa apasionando. ¿Le gusta el deporte? ¿Qué deporte le gusta? ¿Fútbol, baloncesto? Ahora tiene que decir que de todo, ¿no? Pero... Todos, pues bueno, la verdad es que deporte, pues desde el ajedrez, que es el que prácticamente empezamos por influencia de mi padre jugando ajedrez, pues tenis, ciclismo, corrida, más atletismo en el equipo del colegio, fútbol como prácticamente todo el mundo y yo creo que lo he jugado todo, balonmano, he practicado todo tipo de deporte y la verdad que por tiempo pues más correr y ciclismo que no tienes que... Lo que sigue practicando usted ahora es correr, eso sí. Correr sí, porque es lo más fácil, con tiempo, vamos, es lo más rápido. Pero me refiero que va vestido de chaquete y corbata corriendo y también va corriendo los fines de semana que tiene más tiempo, ¿no? En los fines de semana, la verdad es que en deporte tienes siempre el fin de semana cogido de tiempo, pero bueno, buscas huecos siempre para hacer algo de deporte y la verdad es que correr te lo permite lo menos tiempo tienes, la verdad es que es lo más rápido. Antes me imagino que tenía la oportunidad de poder decir usted de qué equipo era, ahora ¿se lo impide el estar en la situación en la que está o no? Eso fue lo primero que me preguntaron cuando fui director general y la verdad es que bueno, pues desde la ventana de mi colegio se veía el Luis Casanova y bueno, pues siempre aquí en estos momentos pues eres del equipo de tu ciudad, soy de Valencia y el equipo que estaba en primera división en aquel momento era el Valencia. La verdad es que sí que es verdad que con el paso del tiempo siempre ha sido mucho, era del Hércules, del Elche, que estaban allí también, del Levante por supuesto y en los últimos años la verdad es que el Villarreal, yo creo que todo el mundo por el proyecto que significa el Villarreal, un proyecto de cantera con muchísimos temas sociales que prácticamente mucha gente se va cogiendo del Villarreal y el Levante también ha empezado a pegar fuerte hacia la valencianización y hacia los temas sociales, que eso es importante. Me imagino que en unas circunstancias como las actuales de crisis, es director general de deporte cuando era una época como la que usted vivió al principio, era diferente a la actual, porque ustedes subvencionaban o ayudaban a casi todos los deportes. Sí, la verdad es que llegué con un presupuesto importantísimo en materia de deporte, no éramos la comunidad que más invertía, pero sí que tenemos un presupuesto más que importante, pero sin duda que las estrecheces, la financiación que no es la adecuada, pues que tenemos en la comunidad valenciana y las políticas sociales como en casi todo el presupuesto y ahí sí que es verdad que hemos tenido una merme importante, lo cual es un doble reto, ser más efectivo a la hora de plantear tus políticas y unas políticas que lleguen a más gente, en eso es en lo que estamos trabajando e intentar acertar en la medida de lo posible con las políticas. En la política de la Generalitat, colabora con las diputaciones que también tienen su, y los ayuntamientos en su política de ámbito municipal o provincial en el ámbito del deporte. Sí, con diputaciones y ayuntamientos tenemos los planes de instalaciones deportivas, colaboramos con ellos también en algunas competiciones deportivas que siempre tenemos que ir de la mano de ayuntamientos y diputaciones, pero nosotros estamos más focalizados, más que ellos, en colaborar con clubes y con federaciones, sobre todo porque son los que de verdad prescriben el deporte, ayudamos en el funcionamiento de las federaciones, los programas de tecnificación, ya que tenemos la competencia delegada por parte del ministerio y es en lo que estamos. Es un momento más, sí que es verdad que no se escapa, es un momento difícil también, porque sí que hemos tenido una merma importantísima en los presupuestos, pero trabajamos y continuamos, sobre todo haciendo políticas que favorezcan en la medida de lo posible que ellos sean más capaces de generar más actividad y también de generar más ingresos. Las federaciones deportivas, aparte de las grandes como fútbol, baloncesto, tenis, que esas me imagino que no tendrán tantos problemas de carácter económico, el resto, ¿cómo se van apañando en unas circunstancias como las actuales? Pues nosotros se van apañando, la verdad es que se han tenido que adaptarse, entre ellas también están, muchas de ellas están confederadas también, intentan escatimar en la medida posible los recursos, los intentan al máximo, les exprimen al máximo los recursos que tienen y bueno, pues también la actividad la van adecuando a toda su capacidad, a todo lo que tienen, pero sin duda siendo más efectistas a la hora de la, de, sobre todo de administrar los dineros. Cuando llegué el primer año teníamos muchísimas, había muchas galas del deporte, muchas actividades, muchas cenas y ahora son cosas más sencillas, también es verdad, pues las horas que hay una instalación deportiva o cualquier de los programas que ellos tienen, era más, había muchas más horas, mucha más flexibilidad y ahora es todo más, cada vez más concreto y más directo, pero sin duda quiere decir que nos hemos preparado mejor y que ahora cuando venga tengamos más ingresos que los va a haber por la, si quieres ver, por la, económicamente las cosas empiezan a, comienzan a funcionar mejor y lo veremos en los próximos años, pues seremos mucho más efectivos y a la hora de administrar el dinero. ¿Usted como director general del deporte no cree que hay demasiadas instalaciones deportivas en la comunidad valenciana? Bueno, ¿y en general? Totalmente, estoy, era una, antes era, pues cuando hace años, pues era difícil encontrar una instalación deportiva, pero la iniciativa pública y la iniciativa también, la iniciativa privada han hecho una gran apuesta por las instalaciones deportivas, nosotros estamos cerrando el tercer plan de instalación deportivas, también el plan confianza y también el plan E ha favorecido mucho por parte de las administraciones que hubiera instalaciones deportivas y también el sector privado ha invertido mucho en instalaciones deportivas, pero no se nos olvide que también cada vez más gente consume deporte y hay más gente que nunca practicando deporte. Sí, sí, los datos, solamente a nivel federado, pues desde que soy director general, pues ha aumentado más de un 15% el número de federados en la comunidad valenciana, lo cual es más que... En todos los ámbitos en general. Sí, sí, en todos los ámbitos, pues había 300.000 federados, estábamos allí y hay casi ya 337.000, 340.000 federados, lo cual es importante, pero luego está también la cantidad de gente que practica deporte sin estar federado. Pero de todos modos, volviendo a la parte de instalación deportiva, mucha gente se pregunta dónde tiene una instalación deportiva cerca de su casa, dónde puede practicar deporte cuando se va a pasar el verano en la comunidad valenciana y lo que estamos haciendo con el sector privado y con los ayuntamientos es hacer un mapa del deporte, vamos a llamarlo en sport, y que en ese mismo... vamos a tener una aplicación web de una forma que tú, donde quiera que estés, vas a poder... el deporte que quieras practicar y te va a decir la instalación deportiva que está más cerca de aquel lugar donde estés o donde quieras practicar deporte, y un enlace para su página web y poder llamarle por teléfono para reservar una pista. Yo creo que es importante y eso supone una efectividad a la hora de hacer una inversión y también vamos a favorecer que el sector privado se posicione también y llegue más fácil al ciudadano. ¿Cómo es la relación entre el sector privado y el sector público en el ámbito de las instalaciones deportivas? Es una reivindicación que tienen de ellos y sí que es verdad que la comparto, que a veces las administraciones han puesto a hacer cosas que debería hacer el sector privado, nosotros estamos potenciando que aquellas inversiones sean en aquellos sectores o grupos que no está cogiendo el sector privado. Y sí que es verdad que en las inversiones que estamos haciendo con la nueva ley del deporte, lo que estamos haciendo es que si vamos a financiar una inversión, vamos a colaborar o dar una solución para hacer una instalación deportiva, tiene que sujetar a un plan de viabilidad económica, de sostenibilidad, es por lo que estamos apostando y la relación que estamos trabajando con ellos, con el sector privado es importante, apoyándole, estamos atendiéndole también a la Federación de Empresarios de Instalaciones Deportivas, cogiéndoles y poniéndoles en la misma situación, en el mismo grado de relación que con las privadas. De hecho, en las próximas semanas vamos a hacer una jornada de turismo deportivo o deporte turístico, de forma, conjuntamente con la Dirección General del Turismo, la Consejería de Economía, para que todo el sector privado pueda, del mismo modo, contar con el apoyo por parte de las administraciones públicas y facilitar lo que es su política de comunicación. ¿Hay muchas instalaciones deportivas que estén cerradas o que no estén en uso después de haber estado construidas o que haya pasado un tiempo y no se hayan remozado o rehabilitado? Sí, hay instalaciones que finalmente no son viables, he llegado a inaugurar piscinas vacías y sobre todo, en pocos, muy pocos años, construir una instalación, yo, claro, yo llego cinco años, pero comentar con los técnicos que llevan más tiempo, si en el primer plan de instalaciones deportivas se construye una instalación, en el tercer plan de instalaciones deportivas hay que renovarla casi en su totalidad porque no se realiza un mantenimiento. Afortunadamente, cada vez contamos con mejores gestores, tanto en los ayuntamientos como en el sector privado, hay másters de gestión deportiva, de gestión de instalaciones deportivas, y cada vez se va cuidando más lo que es el mantenimiento para evitar, porque una inversión en el mantenimiento es un ahorro, no solamente a nivel energético, sino también para ahorrarnos en lo que es una inversión muy importante en la reparación de la instalación. ¿La Federación de Empresarios Privados de Instalaciones Deportivas, se muestra interesada en alguna de estas instalaciones que no están siendo usadas en gestionarlas ellos? Sí, bueno, muchos son por parte de los ayuntamientos, cada vez están sacando más a gestión, hacen la gestión de forma que sea cualquier entidad privada puede optar a lo que es la gestión, siempre sujeta a unos precios regulados por la propia administración pública, pero de forma que ellos sean, generan empleo, por una parte generan empleo, y sí que es verdad que desde la gestión privada pueden llegar mucho más fácil a ser más ágiles y cubrir todos los retos que te depara la gestión de una instalación. En general, cualquier persona que quiera hacer deporte en la comunidad valenciana ahora tiene multitud de ofertas, privadas, públicas, y yo creo que además hay algunas que son relativamente sencillas, como por ejemplo correr en el río en Valencia, pues es relativamente sencilla. Los ayuntamientos están intentando hacer, Valencia tiene la fortuna de tener el circuito que se hizo hace muchos años para poder correr por el cauce, pero en otras poblaciones me imagino que tendrán cosas parecidas para poder hacerlas. Sí, la verdad es que hay más, en ese mapa del deporte, o en sport, que le vamos a llamar, vamos a poner también todo lo que son las rutas, pues para poder correr, y también para poder ir en bicicleta, hacer rutas de senderismo, ir en bicicleta, también todas las instalaciones singulares que hay, y prácticamente todos los ayuntamientos están favoreciendo con las carreras populares también, que no hay fin de semana, que no haya tres o cuatro, en toda la comunidad valenciana, va habiendo carreras, y la gente pues va, con los clubes y todo, pues van descubriendo nuevas rutas para correr. Así que es verdad que en todas las nuevas ampliaciones o rondas que hay, hay una parte reservada bien para carril bici, o también para correr, y lo que pedimos es que sigan en esa línea, pero es que además la población lo demanda, están prácticamente llenas, por allí por donde vaya, estaría esa gente corriendo por el medio, por cualquier senda, cualquier ruta es buena para poder hacer deporte. No, a mí me ha sorprendido porque recientemente, por un motivo en particular, tuve que asistir a Cheste, a una carrera popular, no corría, pero participaron 600 y pico, era una carrera de 10, 12 kilómetros, y participaron 600 y pico personas, que me parece muchísimo. Sí, pues sí, tenemos como referencia, yo hace, ahora que tenemos esta semana, que estamos en la Maratón de Valencia, que nos sirve un dato, yo en el año 91, participé la primera vez en la Maratón, y 1.600, 1.700 personas eran las que participaban. Este año más de 10.000 personas van a inundar las calles de Valencia, pues participando en esa Maratón, y cada vez más, además, hay entidades benéficas que se van sumando a las pruebas, y la verdad es que es uno de esos retos. No hay prueba que no cuente con una participación, siempre se llenan, hay que cerrar los dorsales, porque no se prevía, la participación se desborda. Pero esos 10.000 y pico personas que vienen a correr la Maratón de Valencia, habrá gente que viene de otras partes de España, e incluso de Europa, por el clima benigno de esta ciudad, y después porque es una ciudad relativamente plana, en donde se puede hacer un buen recorrido, un buen tiempo, ¿no? Sí, la ciudad de Valencia te permite, todo el mundo cuando viene aquí, lo de Madrid prácticamente es un cross, por la Casa de Campo, lo que tenemos aquí en Valencia, y en Castellón también, son maratones totalmente llanas, la temperatura es muy agradable, para poder correr, sobre todo si no conseguimos que no haya viento, que es el peor enemigo del corredor de maratones, pero además, la llegada que tienen esta semana en Valencia, en la Ciudad de las Ciencias y las Ciencias, en un lago, y la foto que hay a todo el mundo, es que dentro del circuito que hay de maratones, pues allá donde va todo el mundo, siente curiosidad por la Maratón Popular de Valencia, y además tenemos al presidente de Correcaminos, que es la entidad que la organiza, que es el presidente de toda la Asociación Internacional de Maratones del Mundo, de Ainspa Cobrado, la verdad es que es un reconocimiento al buen trabajo que hacen, y una maratón que en apenas 3-4 años se está desbordando. ¿Viene mucha gente de fuera? Viene muchísima gente de fuera, en torno a un 30%, vienen de fuera de la Comunidad Valenciana, hay muchísimos de la Comunidad Valenciana, y viene gente que no solamente viene a pasar un día, vienen 3-4 días, están aquí disfrutando, alargan su... y la intención que tenemos ahora, el gran reto es que alarguen la estancia, pero sin duda que es un efecto de llamada, cada vez más gente viene, porque la apuesta que se hizo fue hace 3 años, hace 4 años, y cada vez más gente viene a participar allí, sin duda que el año que... por las buenas marcas que se hacen también, y es eso, a ser uno de los referentes, no ya en España, sino también de las maratones que hay en Europa. ¿Usted correrá ese día también? Estoy con una lesión, estoy con una lesión en la rodilla, como Nadal, sin jugar como él, una tendinitis rotuliana, y me estoy siendo tratado, pero bueno, confío en recuperarme bien y poder correr el año que viene. He hecho ya 11 maratones y llevo 3 años sin poder participar, pero desde esta nueva era de las maratones de Valencia, no he podido hacerlo y la verdad es que tengo muchísimas ganas. ¿Todavía no ha participado en la maratón de Valencia? No, no, sí, he participado, he hecho 7 maratones de Valencia, en esta tan espectacular, ¿no? Y la verdad es que tengo muchísimas ganas porque debe de ser espectacular poder llegar allí. Pero en la foto de su WhatsApp se le ve vestido de atleta con su hijo en brazos, su hijo reciente además, ¿no? Sí, tiene, el otro día, la semana pasada fue su cumpleaños, cumplí un año. Ese fue en el triatlón de Valencia, que bueno, estaba mi mujer parada allí y pude llegar con él. ¿También practica triatlón? Sí, cualquier persona que corre, además hay distintas categorías, distintas distancias, nadar, correr, ir en bicicleta, pues ahí aún no estaba muy lesionado y pude preparar este verano el triatlón y lo pude hacer. Pero hay por distancias desde 350, el super sprint, que son 350 metros, 10 en bicicleta y 5 corriendo, y 3 kilómetros y medio corriendo, hasta la categoría olímpica que fue la que hice. Pero sobre todo, como es muy variante el triatlón, yo creo que está al alcance de todo el mundo y va variando de prueba y la verdad es que es una descarga de adrenalina importante, es muy fuerte. Lo que sí que es cierto es que las carreras se han hecho en los últimos tiempos bastante solidarias, desde hay carreras en las que solo participan mujeres, en las que están dedicadas al cáncer de mama, hay carreras en las que ABAPACE, que es la Asociación Valenciana de Paralíticos Cerebrales, es una parte activa o receptiva de una parte del dinero que se recoge. ¿Cómo ha surgido todo esto? Pues eso tuvo que empezar hace unos años con una donación solidaria que había siempre para pruebas solidarias y ahora sí que es verdad que cada vez esa solidaridad la tenemos más en casa, ¿no? Con el prójimo y lo que hay, pues no hay asociación, hasta en ABAPACE mismo que has puesto como ejemplo, pues se crearon un grupo deportivo también, ABAPACE Corre, han hecho una, han hecho pruebas en bicicleta también, ABAPACE Corre, pero bueno, se practican todos los deportes y este año pues los beneficios de la Maratón Popular de Valencia pues van para ABAPACE y la verdad es que el que corre, el deporte es un perfecto instrumento para transmitir valores, las pruebas, el deporte es precisamente, es el deporte y el atletismo, el deporte de forma, el deporte solidario es perfecto para esos fines y todo el mundo además, pues participa alegremente y contribuye a una labor social y tenemos también pues Andes Club de la Comunidad Valenciana, el Valencia Basket, como hemos dicho, el Levante a través de sus fundaciones, pues aportan muchísimo a lo que es el deporte y a los servicios sociales. Decía que la aplicación esta que están preparando ¿para cuándo estará? Pues empezamos a trabajar, esta semana lo presentamos, ya comenzamos a trabajar con los ayuntamientos en un programa piloto en la comarca de La Plana Alta, la provincia de Castellón y pues la intención es tenerlo antes de verano que confiemos que es una prueba de toque ahí importantísima pues para cara a la época turística, además turismo, pues tenerlo que esté a disposición de todo el mundo que venga a la Comunidad Valenciana, incluso para nosotros mismos que estemos en otros sitios distintos a nuestros lugares de residencia, pues saber todas las opciones de deporte que tenemos cerca de nosotros y además es importante porque cada vez más la posibilidad de poder practicar deporte es un elemento decisivo a la hora de decidir nuestro destino, dónde pasamos nuestros días de vacaciones. ¿Usted cree que el deporte va cada vez en más ocasiones unido al turismo? El turismo, el deporte es un elemento decisivo a la hora de decidir nuestro destino turístico y de ahí que cada vez más el turismo esté fijándose en el deporte. Pues yo lo entiendo, por ejemplo, en instalaciones, en deportes tipo el golf, en una comunidad como la nuestra, en el que cualquier persona de sitios en donde hace muchísimo frío pues se decidan a venir a vivir nuestro otoño primaveral con 25, 26 grados y poder jugar en mangas de camisa y por ejemplo en el caso de la maratón porque son personas aficionadas pero en otro tipo de deportes lo veía o lo veo más complejo. Sí, pero bueno, practicar tenis, practicar pádel, aunque hay muchas pistas de pádel cubiertas, correr en bicicleta, en las pretemporadas de los equipos del norte de Europa vienen aquí, los clubes de fútbol, buscan el clima y una buena dotación en instalaciones y sobre todo estamos aprovechando que no es temporada alta, hay muchos hoteles y además aprovechan toda la infraestructura que tenemos tanto de instalaciones deportivas como hotelera y nos permite tener prácticamente ocupados los hoteles y ocupados los hoteles durante todo el año y además hacen que nuestras instalaciones deportivas sean más rentables porque tienen uso en determinadas épocas que no serían tan utilizadas. Pues estamos acabando nuestro tiempo de entrevista, agradecerle que haya estado con nosotros, siempre despedimos a nuestro invitado con una canción que ha solicitado él, en este caso es George Benson, que es un hombre, suena de fondo, ¿cuál es la canción? Love Ballard. ¿Por qué esta canción? Pues esta canción de George Benson, la verdad es que yo creo que de la música jazz, la música jazz passion, disco de los años 78, 80 es un buen momento para esta música, este disco además está producido por Quincy Jones que en aquellos momentos está produciendo también a Michael Jackson y es un buen momento de la música y este tipo de música, incluso la canción que es una canción de amor, prácticamente sirve para correr, cuando estás corriendo escuchas la música para conducir. ¿Qué música se pone usted cuando corre? Pues me pongo precisamente la música disco, la música funky más George Benson y ahora un poco más así moderno Jamiro Quay, pero en fin, este tipo de música que te activa el cuerpo y la mente también y te pone activo, la verdad. ¿Que sería un blues, jazz, blues, funky o...? Sí, empezó George Benson en un guitarrista de jazz, se le pusieron instrumentos, se le pusieron orquesta y acabó haciendo este tipo de música. Este verano lo tuvimos aquí en Valencia. ¿Y usted fue a verle? Fui a verle, por supuesto, creo que ya 15, 20 veces habría ido a verle. Es un espectáculo este hombre ya de casi 70 años, pero bueno, sigue llenando sus conciertos. Pues muchas gracias a Mateo Castella, director general del Deporte de la Generalitat Valenciana por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Canal 7 Televalencia. en Vis a Vis. Hasta muy pronto. Gracias. 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 Gracias.